Por fuera del redondel, por cierto de piedra se... ¿Qué fue de Rafael Bertrán, actor y galán del cine de oro que falleció a los 66 años de edad? Además, si hay algo que ya has preferido ocultar, ya eso lo sabremos más tarde. Compréndolo así. Su nombre completo era Rafael Bertrán Agramonte. Nació el 20 de agosto de 1917 en Camagüey, Cuba. Debutó en el cine cubano en la película Set de amor de 1945. Su figura viril y atractivo rostro le permitieron representar papeles de galán en varias cintas cubanas, filmadas entre finales de los años 40 y principios de los 50, entre las que destacan Cuba canta y baila de 1951, al lado de Maritza Rosales y Lalita Salazar. Emisión al norte de Seúl de 1954, con Emilita Drago, Perucho Yrigoyen y Manuel Esteves, entre varias cintas más. En esos años también trabajó en algunos programas de la televisión cubana. Tras actuar en algunas coproducciones cubano-mexicanas, junto a destacados intérpretes del país azteca, decidió radicar en México, donde desarrolló una gran carrera cinematográfica que incluyó cintas como Yo no creo en los hombres de 1954, junto a Sarita Montiel, Roberto Cañedo y Rebeca Iturbide. En esta cinta dio vida al malvado y rico Arturo, quien engaña a su mecanógrafa, María Caridad, interpretada por Sarita Montiel, para llevarla a su casa, drogarla, abusar de ella y luego abandonarla estando embarazada, para después ser asesinado por la propia Caridad en un nuevo intento por abusar de ella. En ese mismo año, 1954, filmó El Visconde de Montecristo, donde tuvo la oportunidad de alternar con el comediante mexicano Germán Valdés Tintán, Ana Berta Lepe y Andrés Soler. En 1956, participó en Corazón Salvaje, como Juan del Diablo, al lado de Marta Roth, Cristian Martel y Carlos Navarro. En 1957, trabajó en Tropicana, cinta donde compartió créditos con las bellas actrices Evangelina Elizondo, Ana Berta Lepe y el actor Abel Salazar. Y en 1958, filmó Rafles junto a Marta Mijares. Durante esos años, también incursionó en el Teatro Mexicano, al aparecer en la puesta en escena La Suerte de los Malos, al lado de Blanca de Castejón, Beatriz San Martín, Carlos Ancira y Dalia Íñiguez. En esta obra actuó como el galán asesino. Su carrera en México también incluyó series de películas compuestas por dos o tres cintas, entre las que destacaron Dinamita Kid y Sangre en el Ring, de 1962, ambas de Federico Curiel, donde dio vida a Tony Sarda, junto a Wolf Rubinskis, Armando Silvestre, Begoña Palacios y Silvia Fournier. Así como Las dos galleras, Las hijas del zorro y Las invencibles, de 1964. Películas también del director Federico Curiel, trabajando junto a Dacia González y Kitty de Hoyos. En la primera mitad de la década de los años 60, Rafael Bertrán también apareció en varios melodramas de la televisión mexicana, como Dos caras tiene el destino, de 1960, dirigida y producida por Ernesto Alonso, protagonizada por Maricruz Olivier, quien interpretó a Marga y Rita, un personaje con doble personalidad. En 1961 trabajó en Don Bosco, dirigida por Jesús Valero, protagonizada por el propio Rafael Bertrán en el papel estelar de Don Bosco, al lado de Alicia Montoya y Nicolás Rodríguez. En ese mismo año, 1961 participó en Las gemelas, que tuvo la magnífica interpretación de Beatriz Aguirre, como las supuestas hermanas Paula y Amelia, y a Rafael Bertrán como Carlos, además de la actuación de Magda Guzmán. En 1962 fue parte del elenco de Penumbra, actuando junto a Silvia Derbez, Roberto Cañedo y Azucena Rodríguez. Y en 1963 trabajó en Vivimos en una estrella, dirigida por el español Francisco Jambrina, protagonizada por Beatriz Aguirre, Magda Donato y María Rojo. Rafael Bertrán compartió su vida matrimonial hasta el final de sus días con la recitadora y también actriz cubana, radicada en México, Dalia Íñiguez, con quien también tuvo la oportunidad de compartir las pantallas en cintas como Yo no creo en los hombres, de 1954, Corazón salvaje, de 1956. Tropicana del mismo año y la edad de la tentación de 1959. De sus últimas actuaciones se encuentra la cinta Los Profesionales de 1966, un western estadounidense dirigido por Richard Brooks, protagonizado por Lee Marvin y Robert Ryan, donde Rafael Bertrán hizo el personaje de Fierro, así como Isla de los Muertos, de 1971, una coproducción de México y los Estados Unidos, dirigida por Juan Ibáñez y Jack Hill, protagonizada por el británico Boris Karloff, Julissa y Carlos Eas, y El Hacedor del Miedo, también de 1971, película dirigida por Anthony Carras, producida por José Luis Bueno, con las actuaciones de Katy Jurado, Paul Picerni y Sonia Amelio en los papeles principales. El gran actor Rafael Bertrán falleció en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1983 a la edad de 66 años, dejando un gran legado en el teatro, cine y la televisión mexicana y cubana por igual. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.